Crece la conmoción justamente por el asesinato de Diana Zacayán. Recordemos que Diana ha sido una luchadora contra la discriminación a favor de las personas trans. En tanto, militantes por la identidad de género en las últimas horas marcharon para pedir justicia. Persona travesti con una historia de persecución, de olvido, de marginación. Logré correrme de ese lugar y hoy nada más ni nada menos que estar participando de la vida política del país. Y habla sobre otras capacidades que tiene la población travesti, las personas travestis en Argentina. Conmoción, dolor y bronca generó el hallazgo del cuerpo de la activista y luchadora por los derechos trans Diana Zacayán, asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores. Como un crimen de odio, caracterizaron su muerte militantes por la identidad de género y otras organizaciones que marcharon este miércoles ante la Fiscalía para reclamar justicia. En un comunicado, la comunidad homosexual argentina recordó que el año pasado hubo siete muertes por esta misma razón y tres en el último mes. Diana Zacayán es una cicatriz más para la población trans argentina. Bueno, investiguen el caso con responsabilidad y trabajen para esto porque la población trans argentina lo necesita. Hoy es Diana, tuvimos tres compañeras en el mes que murieron en este último mes. No puede seguir pasando esto en el país, esto tiene que cambiar. La causa es investigada por el fiscal Matías Dilelo y ya brindaron testimonio ante la justicia familiares y compañeros de una de las primeras personas trans en recibir el nuevo DNI de manos de la presidenta en un acto en la Casa Rosada. El impacto por el crimen se sintió fuertemente en el Inadi, donde Zacayán cumplía tareas a cargo del programa de identidad sexual. Diana representa un modelo de militancia que hay que rescatar, que tiene que ver con un fuerte compromiso político ideológico, que tiene que ver con una mirada realmente inclusiva de lo que debe ser la sociedad y una incansable batalladora por cada uno de los desafíos que se ponía por delante como colectivo y en lo personal. Me parece que la última sanción de la ley en la provincia de Buenos Aires del cupo para personas trans dentro del ámbito laboral me parece que ha sido su última gran batalla ganada. Ya le gané a mi pasado y ya también le hemos ganado a la historia, digamos, a los que nos condenaba anteriormente la historia. Diana Zacayán fue hallada apuñalada en el tórax, brazos y manos y semi-atada luego de que el portero del edificio encontró la puerta del departamento semi-abierta porque él o los asesinos tuvieron que forzarla para poder salir. Creo que en honor a esta compañera luchadora, de las primeras que han introducido el tema de género, la que escribió la ley del cupo de trans en la provincia de Buenos Aires que se votó hace poco fue ella, ella es la autora en función de todo eso y al respeto que se nos merece yo creo que debe ser tratado como femicidio. Activista, referente, uno de los testimonios decían y pedían que se investigue con responsabilidad. Estamos con Liliana Händel. Liliana, ¿de qué manera debería enmarcarse este caso hoy por hoy con tantas muertes, con tantos asesinatos a mujeres? ¿Este es uno más dentro de estas características? ¿Tiene características propias? Es un crimen de odio, es un crimen de odio. De nada vale empezar a buscar excusas. Quiero confesar en este ámbito que yo también estoy profundamente conmocionada. La conocí a Diana. Conocí su trabajo sobre todo por el concepto que ella tenía acerca de la importancia de que las chicas trans, las trabas, salieran de la prostitución con un trabajo digno y de allí poder encontrar este espacio de un 1% en la provincia de Buenos Aires para chicas trans, trabas, que fueran idóneas en el trabajo que se pide. Es interesante esto. No estaban pidiendo para las chicas trans solo por su condición de chicas trans. Es decir, aquello que las dignifica absolutamente como personas. ¿Es casualidad que con el Encuentro Nacional de las Mujeres el aumento de femicidios y de travesticidios sea de esta magnitud? Es impresionante los asesinatos y la salvajada que se comete de esta manera. Personas vulnerables y vulneradas en este caso. Con una historia, Diana nació en Tucumán, muy tempranamente vino con su familia a la provincia. Ella se denominaba matancera. De hecho, ahora a las 21 horas, en la sede de la Asociación Boliviana en la Ferrer, Zárate 6066, entre López May y Soberanía Nacional, a unas 6 cuadras de la estación, es donde se va a generar el sepelio, el velorio, la despedida de esta gran luchadora, de esta militante que junto con Loana y con Marlén son las caras visibles de un eslabón que es tal vez el más delgado de los eslabones en esta cadena de odio que sin ninguna duda goza de impunidades. Ella denunció en el mes de agosto una paliza terrible que le dio la policía metropolitana. Se había propuesto en el 2012 para la Defensoría de la Matanza, es decir, estaba haciendo un recorrido que como ella muy bien dice, cuesta hablar de ella en pasado. En la nota que veíamos recién, salió, pudo vencer a su propio pasado y lo que quería era trabajar por el resto de las personas. Solo unas palabras de ella misma. Cuando yo me vaya, no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida. Esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad, ni de género, ni de clase. Cuando esta humilde traba se vaya, no me habré muerto. Simplemente me iré a besarle los pies a la Pachamama. Diana, presente, ahora y siempre. Gracias, Liliana. Hoy la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, también recordó a Diana de esta manera. Compañeras de género, si somos el 50% del planeta y hay discriminación, quiere decir que también tenemos problemas en nuestro 50% hacia adentro y muchas veces nos discriminamos entre las propias mujeres y esta es una cosa que tenemos que abordar y discutir. Quiero hacerlo también en el marco de la lucha contra el femicidio y también en honor a una mujer, Diana Zacayán, que fue la primera mujer que le otorgué el documento trans, que murió asesinada en flores. Pido la colaboración de las fuerzas de seguridad nacional y metropolitana para esclarecer prontamente este terrible crimen.